Yo Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Pero es como la espuma que brota de rozarte el aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado, hasta va a tener tu velo Y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría esta vida admirable Yo quiero que seas tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besar tus lindos labios quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, tú no me niegues tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor